Hola amigos, hoy quería hablaros de uno de estos alimentos de refuerzo que de vez en cuando pues nos ayudan a mejorar nuestra salud, a reforzar nuestra dieta y es la lecitina de soja. No vamos a hablar de toda la soja, la soja tiene un montón de propiedades en cuanto a proteínas, en cuanto a minerales, en cuanto a grasas, pero vamos a hablar de una parte de esas grasas que es la lecitina y vamos a ver cuáles son esos efectos. Es un fosfolípido formado por ácidos grasos, esteárico, palmítico y oleico, formado también por colina, nos vamos a quedar con esta palabra porque después veremos en qué casos tienen muchísima utilidad esa colina y ácido fosfórico. ¿Qué es lo que hace esta grasa, esa lecitina con nuestro organismo? Básicamente tiene un efecto para combatir el colesterol muy curioso y es que cuando comemos el colesterol va a pasar a través del torrente sanguíneo, a través de nuestras venas y arterias, por la sangre, pero en nuestras arterias el exceso de colesterol con la falta de antioxidantes tiene tendencia a pegarse. El colesterol tiene tendencia a ir hacia las paredes de esa tubería y se queda allí pegado, calcifica, produce placa de ateroma, etcétera. Entonces, ¿qué hace la lecitina? La lecitina al entrar el colesterol le obliga al colesterol a ir por el medio, le impide acercarse a las paredes, le obliga a ir por el centro de esa tubería, así es expulsado del organismo, le impide que se quede, ya que ha entrado al menos que no se quede dentro, lo cual es de una gran utilidad. Antes os he dicho que os acordaréis de la palabra colina, que es uno de los componentes de la lecitina. Pues bien, la colina además es muy útil para el hígado, para la insuficiencia hepática y de mucha utilidad para cuando ha habido hepatitis. La hepatitis con la colina se mejora muchísimo. Para el sistema nervioso es estupendo, es un fosfolípido, es interesante para la memoria, la concentración, para estudiantes, para la depresión, forma parte de las membranas celulares y también la gran ventaja que tiene la lecitina es que carece de efectos secundarios, por lo tanto se puede tomar con toda normalidad y naturalidad para todo el mundo, que es un producto muy saludable y sin ningún efecto secundario. Hay muchas formas de poderlo usar, es fácil de añadir a una sopa, es fácil de añadir a un batido, es fácil de añadir a la ensalada. Su sabor es bastante neutro, es como si fueran pequeñas bolitas de margarina, de mantequilla, de grasita, que dan un paladar aceitoso, suave, agradable, sin demasiada intensidad. Granovita también tenemos lecitina de soja. Este es el bote de lecitina de Granovita. Por supuesto nosotros no usamos lecitina de soja transgénica, es una lecitina de altísima calidad, de un sabor muy agradable para poder combinar con los platos que vosotros queráis. Así que probadlo y ya me contáis cómo os va con el colesterol o con el hígado o con la memoria o con el sistema nervioso. Probadlo y me decís. Gracias. Gracias.